Hoy viernes compartimos contigo esta telerealidad, mis compañeros pendientes de los detalles. Hoy brota el arte de la ciudad, hoy con nosotros Urbanova, compañero Julio, le escucho. Excelente agrupación, de verdad que hay que decirlo. Hoy estará con nosotros Urbanova. Espero que de grandes ligas. Me concedan una canción que a mí me gusta, una bachatica que él tiene, que es durísima. Yo le pedí una, mi amor, y me dijo a mí que no, que no me va a complacer. Mira, Cristian, si tú complaces a Julio, me tiene que complacer a mí. Tiene que ser complaciendo peticiones. ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato? En una muy buena versión que me gusta. Ahorita vamos a tratar, no te preocupes. Ahorita vamos a tratar. Lo trata ahorita. Lo trata ahorita. A partir del 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio ha declarado este día como Día Internacional de Prevención contra ese flagelo que afecta a muchas familias en el mundo. El suicidio es una realidad y mucha gente opta por este tipo de salidas cuando entiende que todas sus puertas se han cerrado. Algunos lo ligan a la depresión, otros a factores quizás externos que inciden directamente en la mentalidad del ser humano. Pero lo cierto es que en diversos extractos de la vida nacional y en distintas familias a nivel internacional, siempre un miembro de las mismas toma una decisión errada como el suicidio. Este es un flagelo que debemos combatir. Y si usted entiende que le pasa algo así por la mente, hable con alguien para que evite esa situación. Julio, y agregándole a él... Vámonos. Después el audio. Cada 40 segundos en el mundo, con un simple gesto se puede evitar una situación. Y hoy, 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, usted puede salvar una vida. Si siente que por su mente pasa idea igual, converse, hable. Busque ayuda antes de que sea demasiado tarde. ¿Y tú sabes qué, Julio? Quizás conversar con alguien le puede ser de mucho provecho para evitar que tome esa decisión, Elizabeth. Sí, este es un tema realmente que debe de llamar la atención de las autoridades de todos los países del mundo, porque se deben de crear estrategias integrales e incluirlo en el plan de seguro y demás. Vamos a continuar. La transición temática se impone, compañeros. Le damos seguimiento a este y otros temas que palpitan en la opinión pública nacional e internacional. Este es el este y en este momento hacemos contacto con este que es Florentino. Buenas tardes, Florentino. ¿Estás? Florentino. Buenas. Saliste huyendo, Florentino. Te veo ahí. Sí, que tú no te ves. Más o menos te ves. Parece que hay una situación. Se ve el cielo, Florentino. Espérate un segundo. Ah, ok. Florentino, te ves con la estrella de David en la puerta de la cerradura allá atrás. A ver, a ver, a ver, oh. Te ves ahí, Florentino. Ok, ahí sí. Ahí te veo un poquito con dificultad. Ahora sí. Mira, de fondo veo la estrella de David en la puerta. Adelante, Florentino. Gracias, Julio. Y gracias a la teleaudiencia del show del mediodía de la telerealidad. Como se sabe, hay dos actividades importantes, aparte del seguimiento y lo pendiente que estamos de lo ocurrido por la operación Falcón, que de alguna manera ha tocado y se ha dado seguimiento aquí en México y en México especialmente. Pero debo decirte que en adición a eso, a lo pendiente que la gente se ha mandado, nosotros hablamos con realidad. Ya hablamos del caso de las estaciones de combustible, algunos apresamientos. Me comentaste ayer, tenía pendiente decirte, con relación a lo que hay ciertamente, hubo dos personas apresadas, que ya la opinión pública conoce, que fueron apresadas. Hay 20 personas apresadas y viendo los dos del área de contabilidad, que me preguntaste si era un profesor. Específicamente, hay uno de ellos que profesó en una universidad de la UAC. Sí, te puedo decir que la UAC tiene una extensión aquí en Higüey. El otro dato interesante con relación al este es que hoy comienza el décimo tercer congreso sobre residuos sólidos, que se va a realizar aquí precisamente en uno de los hoteles del litoral, la Federación Dominicana de Municipios, de Fedotín. Esa es una iniciativa la cual coordina, entre otros, el director ejecutivo Pedro Richardson, en el interés de que el hogar haya una política en el país con relación específicamente al manejo integral de los residuos sólidos. Estamos hablando que hay representación de Puerto Rico, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, y es un evento internacional en el cual durante esos tres días en el hotel, en el famoso hotel Hard Rock Café, estarán compartiendo los delegados sobre ese particular. De manera que esa es la, digamos, la información en términos internacionales de mucha repercusión en lo que tiene que ver en esta zona, el este de la República, que te adelanto, Julio, no es un secreto para nadie, que el dominicano después de la pandemia, o sea, en medio de la pandemia, ha hecho más turismo interno que todo el mundo. Todavía ya el turismo, los hoteles estaban a un 50, después a un 70, y ya se permite que el 100% esté ocupado. Y los fines de semana, no tiene que ser el fin de semana largo, como es el del 24, que es el día de la tercera de este mes, sino que durante todos los fines de semana tuve la cantidad de vehículos saliendo desde hoy viernes, desde Santo Domingo, en la Autovía del Este, en la Autovía del Este. Mucha influencia en el tránsito, es cierto, Florentino, mucho tránsito hacia el este porque la gente ha optado por salir luego de tener todo ese tiempo trancada en su casa. Y como nosotros le damos seguimiento a todos los temas, te agradecemos que estés aquí dándole información al país desde esa parte de nuestra querida República Dominicana. En breve estaremos conversando con Urbanova y le damos seguimiento al caso Falcón y otros temas que palpitan la opinión pública nacional e internacional. Este es tu show del mediodía, la telerealidad. Son nuestras ocupaciones evidenciadas por ti que nos den todo el globo terráneo. Ocupaciones de tipo ecológica, ocupaciones de tipo social. Vea usted qué acontece con este agente que va hablando, no sé, salió de ahí, de un bravo supermercado. Me voy a la pausa, en breve regreso con esta telerealidad. Me voy a la pausa, en breve regreso con este agente que va hablando, no sé, salió de ahí, de un bravo supermercado. Me voy a la pausa, en breve regreso con este agente que va hablando, no sé, salió de ahí, de un bravo supermercado.